Para comenzar a utilizar tu equipo, debes conectar el cable a la prensa y después a la corriente. Recomendamos siempre conectarlo directamente al contacto de pared. Utilizar una extensión o regulador podría limitar la potencia del equipo. Antes de encenderlo, la prensa debe estar abierta para evitar que suene la alarma. El display cuenta con tres botones, Settings, Increase y Decrease. Los parámetros que debemos programar son SP, Temperatura y ST, Tiempo. Para configurar los parámetros debemos presionar Settings. En la pantalla veremos SP y ajustaremos los valores con las flechas. Confirmamos presionando Settings y ahora muestra ST. Ajustamos con las flechas nuevamente y confirmamos presionando Series. Ahora solo debemos esperar a que alcance la temperatura programada. Al ser una prensa dual, ambas resistencias calentarán a la misma temperatura que programamos. Ahora ajustaremos la presión. Hacemos una prueba y agregaremos presión girando esta perilla para que suba. Si queremos quitar presión, solo debemos girar en sentido opuesto. Ahora estás listo para utilizar tu equipo. Síguenos en nuestras redes sociales para tener acceso a tips, plantillas y más recursos para el uso de nuestros productos. ¡Gracias nos vemos!